Es el concepto más impactante de los últimos tiempos, con éxito, has caído en historia, ayer, hoy y siempre, siendo orgullo de Guanajuato, ¡orgullo de Guanajuato! Deja libre mi camino, sigue tu fortuna un setero. De uno de los grandes de Guanajuato, llega para quedarse con la música, ¡puro caminante! Con el sello y la firma de uno de los grandes que hasta ahora nos respaldan, para entregarte toda la música, ¡del orgullo de Guanajuato! Que me olvide de su amor Hola gente hermosa de Ixmiquilpan, su amigo Víctor Hernández y grupo Orgullo de Guanajuato, queremos invitarlos este 24 de junio al gran baile de feria, donde estaremos presentes, bailando y disfrutando de toda esta música. Grupo Orgullo de Guanajuato. Ya me canso de llorar Y no amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti rogar Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde Me aseguran Mis amigos Que te van Esas Hay momentos Hay momentos En que quisiera Mejor Rejarme Y arruinarme Ni a los lazos De mi penal Pero mis ojos se mueren si miran tus ojos Y mi cariño por ti se pierde en el palomar Y agarraste por tu cuenta las parrandas A tu manita, a tu manita, ¿dónde andarás? Ya no puedes con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y agarraste por tu cuenta las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza, estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Muchísimas gracias Orgullo de Guanajuato Orgullo de Guanajuato Orgullo de Guanajuato